¿Qué número era? Que no me acuerdo. ¿Cuánto era? Entonces lo sumamos. Ya habló, listo que todos lo saben. Se suma, ¿no? Da 7 cuartos. ¿Y cuánto has dicho que da? Está mal. ¿Vale? ¡Está mal! ¿Por qué está mal? Está mal. Porque esto es 1 partido RT. No me voy a esforzar en explicarlo. Os lo aprendí de memoria. Le dais la vuelta y punto. A esto se le da la vuelta y ya está. Y ahora una vez que tengo eso hecho, ¿qué te piden calcular? La intensidad, pero hay que calcular la intensidad que recorre el circuito entero. La intensidad es V partido R. Sería 5 partido 0,875. ¿Vale? Amperios. ¿Te pedirán algo más o no? La potencia. ¿Y la intensidad que recorre cada rama no? Yo te lo voy a explicar. Mira. De aquí sale una intensidad. Esa intensidad se reparte entre las T resistencias. ¿Vale? Por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Pues la intensidad de cada una es el voltaje total, que es 5, entre cada una de las resistencias. 5 entre 2, 5 entre 4 y 5 entre 1. ¿Te suena a haberlo dado o no? Bueno, yo te lo explico, es decir, no la da, pues... Esto que llevo para el año que viene. Si te fijas, la suma de las tres intensidades, 5, 6, 8, 75. Es la suma de todo. Y la potencia es la intensidad por el voltaje piva. La intensidad es 8, 75 y el voltaje 5. ¿En qué se mide la potencia? ¿Eh? ¿En qué se mide la potencia? Hola. ¿En qué? Vatios. Ese no vale Ya, pero no vale Leérselo, tienes que escribir El examen es escrito ¿Qué te sabe? ¿No? ¿Más problema?